Bienvenidos a este espacio de comunicación y educación para la salud producido por los estudiantes de la carrera de educación para la salud del taller de medios de comunicación social este es un espacio donde intentamos compartir e informarnos sobre contenidos vinculados a la salud en esta oportunidad vamos a escuchar rocio jerez que es estudiante del segundo año de la carrera de educación para la salud que va a compartir con nosotros temas vinculados a la actividad física y a la importancia que tiene esto en nuestra salud y en la mejora de nuestra calidad de vida bueno primero que nada tenemos que recordar que hablar de actividades física y hablar de deporte si bien los dos exigen un gasto de energía no son lo mismo actividad física son momentos de recreación ocio inserto en nuestra vida cotidiana momentos en los que por ejemplo llevamos a nuestros hijos a la escuela salir a hacer las compras hacer los quehaceres domésticos deporte es una actividad reglamentada y que necesita un entrenamiento también debemos saber que el deporte es un derecho de igual manera para todos sabemos que el sedentarismo está inserto en la vida cotidiana actual y éste se ha observado que es uno de los factores de riesgo y es el cuarto factor de riesgo de la mortalidad a nivel mundial la actividad física disminuye notablemente el riesgo de padecer patologías como diabetes tipo 2 cáncer de colon cáncer de mama enfermedades cardiovasculares disminuye también los riesgos de depresión y también una patología muy conocida en la actualidad como es el estrés también aumenta el bienestar físico psíquico y emocional y provee una sociabilización mantenerse físicamente activo no sólo implica realizar un deporte sino también implica realizar actividades cotidianas recreativas y de ocio como llevar los chicos a la escuela hacer actividades domésticas de jardinería evitar los ascensores y subir más escaleras si tenemos que trasladarnos en trayectos más cortos lo podemos hacer caminando y evitar el colectivo todo esto contribuye no sólo al estado físico sino también al estado emocional si necesitamos información o tenés alguna duda podés concurrir al centro de salud más cercano a tu hogar ahí vas a encontrar y podés exigir consultorías o consejerías con un educador para la salud médicos que junto con ellos podés planificar una rutina de ejercicios de acorde a tu estado físico con un educador para la salud médicos que junto con ellos